¿Cómo están niños? El día de hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes conoce la historia de Ícaro y Dédalo? ¿No? Pues bien, les contaré brevemente una de las historias fantásticas más conocidas, la que corresponde al género literario de lo fantástico, que es una de las características más relevantes del mito. Así que pongan atención a la narración e imágenes, ya que después harán ustedes mismos una historia con este género narrativo. Otra característica fundamental es la fantasía, es decir, que se puede hablar o contar acerca de cualquier tema que se desee, sin necesidad de que este tema u objeto exista o se conozca. El rey Minos ordenó a Dédalo construir un laberinto para encerrar al Minotauro, pero para que nadie supiera cómo salir, encerró dentro a Dédalo y a su hijo Ícaro. Estuvieron encerrados en el laberinto durante mucho tiempo, hasta que a Dédalo se le ocurrió la idea de fabricar unas alas con plumas de aves y cera de abejas, con las que hicieron unas fantásticas alas. De esta forma pudieron escapar del laberinto, pero antes de salir, Dédalo le dijo a su hijo Ícaro que no volara demasiado alto, porque si se acercaba al sol, la cera se derretiría y tampoco muy bajo, porque se le mojarían las alas y serían demasiado pesadas para poder volar. Empezaron el viaje. Al principio Ícaro volaba al lado de su padre, pero después empezó a volar cada vez más alto. Se acercó tanto al sol que se derritió la cera con que estaban pegadas las plumas de sus alas. Cayó al mar y se ahogó. Dédalo recogió a su hijo y lo enterró en una pequeña isla que más adelante recibiría el nombre de Icaria. Dédalo llegó a la isla de Sicilia, donde vivió hasta su muerte en la corte del rey Cocal. ¿Vieron niños? ¿Se fijaron en todos los detalles y estructura narrativa del mito? Otros mitos muy conocidos son los que comúnmente se han escuchado en la zona sur del país, como son el caleuche, la pincolla, el trauco, el cuero, entre otros. Además, sabías que aquí mismo en la región de Trapacá tenemos nuestros propios mitos e historias fantásticas, tales como los gentiles, la tirana, alicanto, yastai, el dragón y muchos cuentos de la época de la pampa, muy conocidos por todos nuestros abuelos. Ahora, junto a su profesor o profesora, escribirán la secuencia del mito para luego identificar todos los elementos y finalmente hacer su propia historia con un mito. Hasta pronto, queridos alumnos. Nunca olviden estudiar e investigar este tipo de género tan interesante y misterioso. Además, que nos cuenta historias particulares de dónde nacen. Por ahora, eso es todo. Nos vemos y sigan investigando y creando fantásticas historias con el mito. Adiós.